Ángel, levante la mirada del suelo, lo veo mirando muchas piernas ahí, hombre. Lo veo viendo muchas cinturas ustedes, miren las caritas pintadas, ustedes sí. No sea boquiduro, ¿ah? Está mirando muchas perdiles ahí. No, 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 ve, es la tradición chocuana, las mujeres pierdonas, caderonas, ¿sí? Una cosa... Mire usted que... Juan, la Policía Nacional presente con su pendón adelante. Oiga, Patru, ¿cómo va la cosa? Bien, hasta el momento. Perfecto. ¿La Policía presente? Presente en todos los eventos culturales del departamento de Chocón. Muy bien, muy bien. Oiga, oiga, ¿y por qué se me va la reina? Venga para acá. Venga, venga, no se me pase así. Oiga, mamita, ¿y este menequeo qué es? ¿Cómo es que es la cosa? ¿Usted es la reina de qué? ¿A qué cultura pertenece? Uy, ¿y con quién hablamos? La indígena. ¿Quién se esconde aquí, Gatúbela o qué? La patrullera Mayra Martínez. ¿La patrullera Mayra? ¿Y cómo va el San Pacho para ustedes? Excelente, gracias a Dios. ¿Qué me le recomienda a la gente en San Pacho? En paz. Bueno, y traen ahí hasta españoletes y todo. Españoles y bien, dígame. En paz y con mucha armonía y nada de violencia. ¿Cuánto tiempo en la policía lleva usted ya? Dos años. Dos años, muy bien. Deme la vueltica por acá, mire, porque esta contundencia de morena. Oiga, Eder, Eder, la vueltica, la vueltica aquí porque es que definitivamente aquí, ah, mucho voltaje, mucho voltaje. Para que se me pegue algo. Ahí está la patrullera, vea cómo lo mueve. Ah, cómo lo simbrodea la patrullera, la reina de la Policía Nacional. Y entonces, ¿por aquí cómo vamos? Muy bien, muy bien, gozándonela. Oiga, permítame, ¿y ustedes a quiénes representan por Dios del cielo esta majestad? La realista española, felices de estar en esas fiestas, las mejores fiestas de Colombia. ¿Ustedes vinieron de España a ver lo que es San Pacho, lo que dejaron después de tanto tiempo? Venimos de España a ver lo que es San Pacho, patrimonio cultural de la humanidad, felices. Muy bien. Policía Nacional, yo soy patria, yo soy patria. Es increíble que uno no vea un policía negro, todo blanco. Es increíble. Bueno, aquí en esta comparsa vienen todos los policías interioranos, las patrulleras, personal administrativo. Ahí, para allá y para acá, ¿usted lo ve? ¿No? Viene la chirimía de la policía también, haciendo su toque con su bombo acrílico, su requinta. Y escuchemos. Y aparece la negra menta de la policía, óigalo. ¡Ópale, caramba! Fíjalo, fíjalo. ¡Oiga, diablón! Cuéntemelo, diablón. Gozando la alegría, San Pacho. Paz, alegría y bien. Hoy representamos los africanos, los que levantaron nuestro país. Aquí está el representante afro que decía Cristian, la Policía Nacional. Una comparsa por aquí, otra comparsa por allá. El menequeo en las calles, adiósito pues. ¿Cómo va la cosa? Chévere, chévere. ¿Cómo va la cosa? Cuéntamelo, ¿cómo es que va la cosa, papá? Chévere, papá. San Pacho Bendito, 2013 del canal, cédese. ¡Ay, qué pasó! ¿Y qué pasó? Se rajaron. Se rajaron. Vamos a ver. Oiga, ¿ustedes qué comparsa representan? La Policía Nacional. La Policía Nacional. Oiga, se metieron los guerreros zulúes. De la Policía, sí. Bastante grande esta comparsa. Un taco, un pocotón de gente. Oiga, un pelotón. ¡Mírense! Vea usted, aprecie usted la coreografía. Oiga. ¡Ay, mamá! ¡Oiga! ¡Que viva la vida y que viva San Pacho, papi Ángel! ¿Esto no ha salido desde el planeta Los Simios o qué? No. Esto es homenaje a África por parte de la Policía Nacional, maestro. ¿Ah? Muy originales ahí. Muy originales. ¿Ah? Cualquiera corre, le digo. En la noche cualquiera corre. ¿Ah? Se le presenta un personaje esto a uno y hay que pestarle las patas al venado. Es importante la universidad que llevan en cuanto a los cachés, los atuendos que lleva la Policía Nacional. Llevan españoles, llevan indígenas, llevan africanos. En fin, es importante esa variedad que llevan en cuanto a los cachés que se han presentado en este file de banderas en este año 2003 de la Policía. Recuerde usted que las fiestas se viven, se gozan con el canal CNC y la programadora Estrella Televisión. Un toquecito aquí, un toquecito aquí, un toquecito, un toquecito. Como dice la viejita, este sí es el alambre que me va a enganchar. ¡Ah! ¡Qué calor, qué temperatura, por Dios del cielo! Oiga, vamos a ver aquí a la gente, la gente ameriquita, ¿cómo está usted? ¡Qué recamente bien! Listo para... La comparsa de compas chocó, los negros dorados. Y listo para cantar por la noche. Pero como un hijo de puta, listo, listo, listo. Oiga caballo, ¿cómo va? Hombre, aquí disfrutando de las fiestas de San Pacho, tú sabes, no se puede quedar un costeño en esto. ¡Vale! ¡Vale! Se le va el Mujererío Mujererío, el nenerío se me va Mamita, bienvenida al canal CNC ¿Cuál es esta? Con Pachocó Bonita comparsa, se ventilan ahí Se echaron un poquito de agua Porque el calor está tremendo Y con la botellita, ahí Oiga, ¿y usted qué tipo ¿Usted qué tipo de guerrero es, maestro? ¿Usted qué tipo de guerrero es? Bueno, somos la demostración de la genia De nuestro departamento La blanca, la mestiza y la negra Significa este caché Oiga, ¿pero ese escudo sí tapa una flecha o qué? No, lo que pasa es que tenía La representación de las tres razas Pero ya con el brincoteo y el bailoteo Se han caído las caras De la representación de las tres No va a llegar absolutamente nada al final No va a llegar nada con el bailoteo Oiga, la diferencia es etnia, ¿no? Dice Cofachocó Otra de las instituciones Que lleva bastante personal Entre otras cosas Luis Ledo En esta fiesta San Pachera Que se inicia No hay 20 El mes de septiembre Aquí en la ciudad de Quintó Para Colombia y el mundo A través de la página web Estrellatelevisión.com Gózate la vida Gózate la fiesta Con el canal del CNC Mi reina linda ¿Cómo es que va la cosa? Excelente ¿Y a quién representamos aquí? A Confachocó Y que viva San Pacho Que viva Oiga Buenas tardes Encantado de festejar Con el pueblo chocuano Esta fiesta de San Pachera Muy bien ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Todo bien Todo bien Paz y bien Paz y bien ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Excelente ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta por acá? ¿Qué me cuenta? A lo bien A lo bien Confachocó Presente Señor Paz y bien Hermano San Franciscano Oiga ¿Y usted qué puede? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Muévalo Yo la veo Muévalo Rumpiar y rumpiar Desde hoy Hasta el 5 ¿Usted qué barrio vive? Yo en César Conto el mejor ¿Y qué es lo que le va a ofrecer a la gente? Ay San Cochito Aguardiente Guarapo Y todo lo típico de la tierra ¿Te asegura que César Conto es el mejor? Sí ¿Por qué? El mejor barrio ¿Por qué? Por tradición ¿Por tradición? Sí Tiene que convencerme ¿Oy yo? Lo voy a convencer Muy bien Paz y 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 bien Oiga Uy Aquel arre bendito Bailan los negros Se entusiasma el alma y el corazón Míralo usted Míralo usted ¿Ah? ¿Qué costa por Dios? Yo haciendo sus malabares ahí también Está improvisando Es importante Ojo con un banderazo porque eso duele Tampacho todo se vale Hay mi ojo Hay mi ojo Por ahí saluda a las diferentes colonias asentadas En la capital del departamento El Chocó De todo el medio Atrato de Carmen del Darién De Ríosucio De Bojayá De ahí para arriba Atrato yuto La gente de Lloró Pagado Carmen de Atrato Oiga Y entonces papá ¿Cómo es que va la vaina? Bien ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien Él que habla pacitico Él sabe por qué habla pacitico ¿Hasta volado o qué? Sí, anda volado Anda volado Anda volado Ajá Mira y esta ¿Y esta qué pinta? Los juegos tradicionales Del departamento del Chocó Oiga mamita ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama ese juego? Yupi Las Comadres A ver ¿Cómo se llama? Seco Mareco Seco ¿Cómo? Seco Mareco Seco A ver ¿Cómo es? Seco Mareco Seco Adel San Francisco San Diego Vigas Ahí están Los juegos tradicionales Del departamento del Chocó También haciendo presencia Recordando aquella tradición De juguetes mágicos De los años 60-70 Cuando jugamos con cualquier cosa El carrito de palo La tapita Los anclos pisacallos El trompo Mire, oiga Oiga Estas son unas calzonarias Muy elegantes ¿Usted cómo se llama maestro? Rubén Darío ¿Y no le da pena estar con esas calzonarias En este tiempo? No Tenemos que recordar Los viejos tiempos Exactamente Conservación de la cultura La gente Las calzonarias El pantalón Saltacherco Con los anclos El balero Oiga, se está roto Oiga, maestro Oiga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Hágame tres ahí Hágame tres ahí, pues Hágame tres Una Hágame la otra Otra, otra, otra Va una Otra, otra, otra 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 Otra, otra Oiga, qué balerito, ¿no? Qué balerito Listo, maestro Muchas gracias El huevo y la cuchara El huevo y la cuchara Y ese huevo ¿Qué va a pasar después con él? ¿Qué va a pasar después con el huevo? El objetivo del huevo Es que el huevo no caiga al piso Ah, pero después que pase esta fiesta ¿Qué va a pasar con ese huevo? Tocará comerlo ¿Y no le da usted pensar Comerse ese huevito? Mire usted La gallina ciega La gallina ciega Comenten acerca de esta comparsa Que es tan especial Bienvenida, Tatika Ayala Bueno, esta es una comparsa Por la cual queremos Rendir un homenaje A Zuli Murillo Y a Liliana Ibargüen Que le han compuesto A los juegos tradicionales Queremos que los muchachos Le enseñen al pueblo Les recuerden Los juegos que ellos hacían de niños Y que esto no se pierda Por eso se llama La comparsa Jugando, mamá jugando Bonito era Y el caché se llama Hermandad Zampachera Porque como usted puede ver Tiene los 12 barrios Es la fiesta de Quibdó Que se convirtieron en fiesta del Chocó Y ahora fiesta de Colombia Hermandad Zampachera Invitándole al mundo Que venga a disfrutar Muy bien, Tatika Ya la comunicadora social Y se vino con su acervo cultural Tomándose La calle 24 Haciendo el show Acuérdese de los tarritos Esos son los tarros Que yo le digo Pisacallos, maestro Ah, esos son los pisacallos Por ahí va uno Con su cauchera Que usted mandaba También Ruédeme, ruédeme Ruédeme, ruédeme Ruédelo, ruédelo Ruédelo Ajá Así jugábamos antes Dice yo Las tradiciones Eso es lo importante Rescatar Las costumbres centrales ¿Sí? Mira, cuando A usted le tocó también, ¿no? Lógicamente Y por ahí va la cauchera Con la que usted mataba los pájaros Lastimosamente así era La gallina ciega Frente a las cámaras Del canal CNC Esta grata recordación Que nos hace La profesora Y periodista Comunicadora social Y callala con sus muchachos Trayendo Todas esas sanas costumbres Del ayer Que se van perdiendo Se van quedando Pero que hay que decirle A la juventud A la niñez De acá venimos Y para allá vamos San Pacho bendito Suena, suena La chirimía Finalmente la sacamos barata Y el señor Solano Le ha bajado la temperatura Ha bajado los vatios Y la tarde está preciosa Para San Pachear Aquí en la calle 24 Mucha gente A la ciudad de la vida Observando este colorido Impresionante del día de hoy El primer sorbo En serio En San Pacho Cuando sale la gente mayor Con el desfile De las banderas Y las entidades Aquí en la capital Del departamento De El Chocó Con ustedes El canal CNC Al lado De la fiesta En la jugada En la precisa Llevándoles Esta sabrosura La contundencia Fiestera De la capital Del departamento Del Chocó Papi Ángel García Dime algo Dime algo Bueno Lubileudo La verdad Es que es muy bonito Y muy significativo Este grupo Que lleva la profesora Hidalía Yala Castro Porque la verdad Sin duda alguna Son tradiciones Que se han ido perdiendo Poco a poco En la juventud En estos tiempos Ya no se ve El juego De la De las rueditas Las rueditas No Ya Imaginen ustedes Las caucheras Ya inclusive Ya es que hasta Los pájaros Inclusive Tienen Llego De llegar Y se va El trencito La rueda Allá van los muchachos Con sus calzonarias Ah Sí Elegante 20 Para aquella época Las calzonarias Y como es que vamos por acá Y este personal ¿Qué es? Se lo dejo ahí Se lo dejo ahí Se la dejo ahí ¿Ustedes de qué grupo Pertenecen? Somos de la Fucla De la Fucla Fucla ¿Qué quiere decir Este atuento Que llevan hoy? Estamos proyectando Un sueño de paz Integrado a la interculturalidad Que sigan muy bonitas Yo Bueno Lubileudo Ahí tiene la Tiene la Le apura mi gente Se viene mi gente Aquí viene Codechocó Y ya lo pasan La gente de Codechocó Adelante La verdad que Ahí va Ameriquito Este es Compa Chocó Este es Codechocó Codechocó La corporación Que suena Suena Hacele pues Soplarlo pues Dale pues Que se vea pues Venga pues Entrale pues Suénelo pues Ahí está la gente De la corporación Regional Autónoma Para el desarrollo Sostenible Codechocó Una pequeña Pequeño inconveniente Claro Y por supuesto Claro que sí Sin duda Este momento Es especial Para el Chocó Donde nos declaran Patrimonio y material De la humanidad No lo podemos perder Y obviamente Por eso estamos aquí Con la mano Convalesciente No importa Pero la cosadera Siempre va a estar ahí Listo maestro Bueno muchas gracias Ok Lubin Leo H Ahí vamos Con la carita pintada Detrás de la alegría De la fiesta franciscana Cuando sigue Este reguero Impresionante De público De gente En las calles Expectantes Mirando el paso Alegre De estas comparsas De las entidades Que vienen Con toda su alegría Mire usted San Pacho Detrás del cuerpo De la morena Óigame Esta vaina Usted no le pesa Ese San Pacho Bienvenida No le pesa el San Pacho Dispa La empresa de energía Del Chocó ¿Con quién estamos hablando? Estamos hablando Con Siri Palencia La jefe de gestión social Lo sospeché De un principio Coméntame entonces De esta actuando Tan bonito este caché Bueno Nuestro caché Se llama oro y tradición Estamos representando La cultura Estamos haciendo un homenaje A grandes chocuanos Joyeros como el brujo Y quisimos resaltarlo Porque esta es una empresa Chocuana Para chocuanos ¿Cuántos castellanos Lleva usted ahí encima? Ay por lo menos 12 Voy nerviosa Que me atraquen Ay no 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 Ni Dios lo quiera Y si se atreve a eso Ya sabe quién es El único El que manda Por favor Muy bien El carisma De la Gerente comercial De Dispa Aquí en la capital Del departamento Del Chocó Y se viene una cosa Sabrosa por ahí Suena una cosa Sabrosa Se viene una Sabrosa y suena ¿Qué es lo que estamos Haciendo ahí mujer? Moviendo la batea Sacando el oro ¿Cuántos granos van? Medio castellano ¿Ya se hizo el chico? Sí señor ¿Está bueno el bareque? Sí señor ¿Cómo es que va la vaina El que lleva la batea No la sabe reñar En la cintura Las negras Jullerean los negros Salsón De este taporito Sabroso Escuchemos El que lleva la batea No la sabe la boria El que lleva la batea Haceme el 100% Oye Aquí están los matices Cómo mueve la batea Venga reina Venga la amabilidad Que me favore Ven que me mueve la batea Aquí un momentico Venga pues Eder Mueve La niña va a mover Miren las cámaras allá Niña Moviendo la batea Miren Sacando oro A la gente de DIPAC Oiga Oiga mucho oro Mucho oro ahí definitivamente Voy a montar mi prendería Yo también Porque lleva mucho oro La gente de Codechocó Que cosa por Dios Viendo un menequeo sabroso Dice Ejército Nacional 15ª Brigada Atención 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 Gracias Ahí ya está La representación De la Civo Quinta Brigada Con su arrechechera Óigalo Cómo lo menea Cómo es que vamos por ahí Hola Vétale 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 Muévalo Muévalo Ajá ¿Con quién hablamos? Romina Santos Cómo es que va el caché Excelente Oiga Mi dama Bienvenida al canal CNC ¿Cómo está usted? Bien Gracias ¿Qué comparsa es esta? La de la Brigada 15ª Bueno ¿Y cómo vamos con la chica? ¿Cómo vamos con el solecito? ¿Cómo le ha pegado? Muy bien Gracias ¿El primer zampacho que se mete? Sí señor ¿Cómo le parece la fiesta? Muy bien ¿Usted qué departamento? De Bogotá De Bogotá, ¿no? Y estamos bien sabrosos Totalmente Eso es ¿Pir? Muy bien La gente de Super Heroes Pasando frente a las cámaras Del canal CNC La palma de Chontaduro Calienta sol Sigue el africanismo por acá Los destellos Los matices africanos Se manifiestan aquí En la fiesta De Ronald de San Pacho Vienen unos guerreros Que se ven que son bastante intimidantes Por vestuario lo dice todo Armadura Corona Traen guerreras Vestidos de negro y blanco Yo no sé Pero ahí vienen Se merecen las palmas De los asistentes Porque la verdad que Tienen la verdad Un atuendo bastante interesante Buena confesión Buena confesión Oiga Yo no sé Y esta rechechera ¿Cómo es que se llama? La pujanza de nuestra raza ¿Cómo se llama el caché? La pujanza de nuestra raza La pujanza de nuestra raza ¿Y a quién representan ustedes? ¿Qué entidad? A bienestar familiar ICBF Ajá Y entonces ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? El ICBF Cogiendo el ritmo En las calles también Con la pujanza de nuestra raza Papi Ángel Éntrale Oiga Oiga Papi Ángel Éntrale 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 ¿Qué dice el ICBF? ¿Qué dice? ¿Qué dice el ICBF? Hermila, Dios ¿Qué dice el ICBF? Muy bien Muy bien Sí Bueno Oiga Guerrero 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 ¿Qué decimos Por parte del ICBF? Unas palabras para el canal CNC Pues no Estoy muy contento Por representar Esta linda institución Estamos contentos Por dar este aporte Tan maravilloso Y estamos deseándole Al pueblo Que paz y bien Paz y bien Muy bien La gente del Instituto Colombiano Viene a estar familiar Pasando frente a las cámaras Del canal CNC Nos salimos Porque se viene ahora Dice Vamos a ver Apartado ¿Usted viene de Apartado? Sí ¿Cómo así? Cuéntemelo Esa experiencia ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Isalia Mosquera Una experiencia bastante significativa Gracias al señor alcalde Apartado Gonzalo Giraldo Nos dio la oportunidad De presentar a Apartado En este grandioso evento Colonia Chocuana Residente en Apartado Sí Chocuana Es con todo residente En el municipio de Apartado Hace 40 años ¿Hace 40 años? Sí ¿Cuántos vivieron? ¿Cómo se llama? Hamilton vive De la Casa de la Cultura En el municipio de Apartado Bueno Esta comparsa Está compuesta Por docentes Muy bien Señora Paz y bien Que siga gozando De la región de Urabá Y gozando La fiesta Gozando Es primera vez Que vienen organizados A un San Pacho Listo Esperamos que sigan viniendo Ojalá Dios quiera Esta es la primera vez De muchas Bueno Que la gozen Que la gozen Vea usted Mire usted La representación De Apartado Antioquia El Urabá Chocuando Antioqueño Aquí Firme Con San Pacho 2013 Se vivieron Chupando Guarito En las calles Su color verde Fosforescente Sus palmeras En la muñeca En la mano Con plátano Banano Bananilla No sé Pero la llevan ahí Oiga Ajá 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 ¿Por qué me la cambió Hombre? Se me rajó El clarinetero Se le agüó La boca El clarinetero La directora Del Sena Oiga Mi estimadísima ¿Cómo es que va el cuento por acá? Muy bien Muy bien Contenta Un saludo de paz Y bien a todo el pueblo Quintoseño Aquí recordando A nuestros cultores Chocuanos Por eso nuestro caché Se denomina Herencia de Ancestros Porque aquí estamos recordando A los grandes cultores Del Chocón Madolia Teresa de Varela Jairo Varela Neyo el Brujo Entonces Qué buen momento Para rendirle Un homenaje a ellos Muy bien Muy bien La directora Del Sena María Luisa Farra La carita pinta ¿Cómo estás? ¿Cómo es que? ¡Wow! El carisma de la gente Del Sena También en las calles Cuando calienta el sol La actitud aquí Sobre las Cuatro cuarenta y cinco Minutos de la tarde Y esto está Que parece una Vaya nueva ¿Cómo es que es la cosa? Que viva el Sena Y que viva quién? ¡Sancho papá! Se la comió Se la comió ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? Muy bien Se la comió Oiga ¿Y esa vaina qué es? ¿Esa vaina qué es? Los cachos Porque los cachos Los cachos están de moda ¿Los cachos matan o no matan? ¡Ay! Matan ¿Seguro? Seguro Los cachos de la vaca loca Oiga Yo me quito más bien Casi que me llevan por delante Esa mujer con tremendo Tremendo menequeo Sigue pasando el Sena Una comparsa bastante colorida Amarilla Muy nutrida Con el verde Ahí están ellos Queremos transmitir este entusiasmo A toda la gente que está en las clínicas Hacia el hospital San Francisco De Asís observando la señal Del canal CNC Que por obvias razones No pueden estar aquí presentes en la calle Esto está bueno San Paco está pasando tranquilamente En este primer día Y esta transmisión va exclusivamente Para ustedes Mis amigos Y mis amigas Únicamente En el hospital La gente Por el momento Por el momento La gente de Anayansi también No, lógica Déjenmelos ahí Déjenmelos ahí Tranquilitos Que ahorita voy para allá Pero para que también Gocen un poquito De la señal de San Francisco Así de este año 2013 Mamá santa bendita Dios mío bendito Baja y ve Oiga Mi reina ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas tú? Aquí un momentico Más caída viva ¿Y esta comparsa ¿Quién representa? A la fiscalía Y a la rama judicial De Colombia ¡Uy qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Fuerza, vida y amor! ¡Uy qué miedo! La rama judicial Hay que andarles por la derecha Mire cómo lo mueve Mire cómo lo menequea Mire cómo lo sacude La morenota ¿Cómo va la rama judicial? Muy bien Muy bien Muy contentos Muy entusiasmados Oiga maestro ¿Cómo va la rama judicial? ¿Cómo va la rama judicial? Vamos aquí Rama judicial y fiscalía Mucha gente Siempre 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 Presenta la fiscalía Y la rama judicial El doctor Juan Carlos Galeano Un saludo de paz y bien En este de San Pacho Sí, que todo esté tranquilo Y que la gente Comporte bien Que eso es lo importante Muy bien, muy bien Ahí está el director De fiscalía Sesional de Chocó Juan Carlos Galeano Cuando viene la tambora Sabrosa y una morena Oiga, oiga Mamá santa Mamá santa esto que fue Oiga, adiósito Te vendo Menequeo Con su collera de floripones La muchacha Qué fiesta, qué fiesta Papi Ángel Con el atardecer Chocuano Sí Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Cómo se llama esta comparsa? Esta es comparsa De la institución Santo Domingo Sabio Santo Domingo Sabio Ajá Y cuénteme de ella Dígame algo Bueno, nosotros estamos Haciendo referencia A las fibras De nuestro departamento De Chocó Como es la El camino